Si te quieres marchar no voy a detenerte Yo seguiré sufriendo por alguien que se va Por ti mucho he sufrido y mi amor no te interesa Mejor es que te marches y nunca vuelvas más Si tu amor se acabó no importa vete lejos Que yo me quedaré sumido en el dolor Pero solo te digo que en muy poquito tiempo En mi serás aquella flor que se ha llevado el viento Pero solo te digo que en muy poquito tiempo En mi serás aquella flor que se ha llevado el viento Fabio García de la mano de Dios Si te quieres marchar no voy a detenerte Y ya lo decidiste que más yo puedo hacer Si es que tienes amante y por él quieres dejarme Mejor es que te marches y no volverte a ver Si tu amor se acabó no importa vete lejos Que yo me quedaré sumido en el dolor Pero solo te digo que en muy poquito tiempo En mi serás aquella flor que se ha llevado el viento Pero solo te digo que en muy poquito tiempo En mi serás aquella flor que se ha llevado el viento Si tu amor se acabó Si tu amor se acabó no importa vete lejos Que yo me quedaré sumido en el dolor Pero solo te digo que en muy poquito tiempo En mi serás aquella flor que se ha llevado el viento Pero solo te digo que en muy poquito tiempo En mi serás aquella flor que se ha llevado el viento